Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Vegard Mead, vamos a ver qué tal chicos, ya sabéis, Mestres y Runes en la descripción, estoy jugando con... con Alberni, jajaja, al no haberte cambiado la cuenta, estoy jugando con Alberni, con Dope y con Argollo, bueno y con Viagra, que parece ser que... ¿Dónde va? ¿A Top Consona? ¿What? Vale, voy a llamarlo un momentito chicos, le voy a llamar al Kurs. ¿Qué dices? Vale, le estoy llamando. No sé, vamos a ignorarle. Vas a intentar farmear bien la Q. Hola, buenas. Buenas. Hola. ¿Qué pasa loco? Pues que yo no sabía a qué línea iba. Y yo estaba abriendo el Kurs y claro, no me enteré yo de nada. Ya cuando me hice, pilla algo 10 segundos, digo pues no sé. Qué chaval, ahí enlazamos la Q. Qué chaval, es que es para darte, tío. Qué poca vergüenza, tío. Es que primero tenemos que hacer la Kull y luego ya le das a partida, tío, es que si no... Qué poca vergüenza, tío. Ahí está el decretillo. Es complicado meter las dos Qs en early. Matar dominion con la Q. Muy complicado. Y tal, farme a los de delante normal y los de atrás farmeas con la Q, ya que tienen menos vida o un rollo así. Tío, ¿qué pasa si me entra? Pues ya comen la bolota. Por qué no me basta. Tío, pues no me basta, en verdad. Por cambiarte de cuenta. Que te cae en la boca. Ya, ya. Pringao. ¡Hostia! Eso me huele un flash, eh. Voy a ver si llego. Vale, ha gastado flash. ¿Has gastado flash? Joder, no. A Kali no, F. ¡No, el gordo! ¡Coño! Lo quería farmear con la Q, tío. A todo esto... Buah, el jungla es B. Ok. Con todo, tío. Tengo que quitarme el... El E marcas, el E. Por caso. Eso es que viene B. Casi nada. Tengo yo la E y me lanzo. Vale. Tenía el E marcas, tío. Y es que hace muchísimo, tío, el juego con este. Nada va a que haya, joder. Tío, bastante manquete. Toma, básico. Eh... Ah, vale. Digo yo. Acabo de notar alguna presentación en mi... Una presencia en mi cuerpo. Una... Una que... Ah, qué flasher que está. Ahí está. Dos minions a la vez. Vale, ya está. Toma. Ya lo tomo te digo. Perdón. ¿Cómo si se va a quedar quieta? Pues no. Ah, nada. No, 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 no. Lo gasto ya. Nada. Nada, ayúdame a pusear esto, no tengo nada. Bueno, espera, no, bueno, no, cagada mía. No. Pero, y cabrón. Mira, mira, lo dejado. Perdón. He dicho que me ayudes a pusear, no, me ha robado al gordo también, cabrón. No, ya no, no puse más, que tengo TP. Vale, 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 vale. Además, tenía que haberme ido a base y haber vuelto. Es que no tenía nada más, tío, ahí. Lo he hecho bastante mal. ¿Qué le tiene prender? Hay que tener cuidado. Vale, vi hasta aquí, chicos. Vi hasta en los pollos, ¿vale? Acabo de ver ahí la... Blanda expansiva, ya. Vale. Piri, pi, 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 pi. Lo más seguro es que venga ahora. Míralo, que hago una hostia. No, si ni estás en los pollos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vale. Viestas en mi parte. Hostia, como os la hicieron ahí. Joder, ese es. Toma, Lady. Ah, está muerto, está muerto. Buah, tío, la llego a pillar, mi cabrón, hostia. Está más muerta. Si entonces son ya entonces son mis sobrinas. No, no, no. Joder, macho. Es que no puedo dejar la puerta abierta ni... Ni tres minutos, macho. Ay, Dios mío. Ahí está. Nada, toma por culo. Adiós, Akali. Un placer. Buena, but. Ah, vale. Decía yo que subisteis tú antes nivel 6, que si no, no veo yo que la mates. ¿Vienes al blue? ¿Y te quedas en línea? Sí. Bueno, sí. Voy para allá, voy para allá. No hay puto comien. ¡No habléis en el pasillo! ¡Feliz! Es que joder. Joder. Me van a hacer cerrar la puerta al final. Voy a cerrar la puerta porque es que no me aguanta. ¡Oh, vaya! ¡Ah, volváis! ¡Ah, coña! ¡Qué traer! ¡Bien! Se nos van, se nos van. Bueno, aguantad esos gritos y esos llantos un minutillo más. Y luego ya se acabará todo, chicos. ¡Es ese mid, eh! ¡Es ese mid! ¡Es ese mid! ¡Joder, la otra! ¡Lo siento, chicos! ¡Me salió a José! ¡Está aquí a Kali, yo creo! ¡Sí, es ese! ¡Sí, es ese! ¡Cuidado ahí en bot! ¡Oh! ¡Buenísima, buenísima! ¡Sí! ¡Buena! ¡Argo, yo estoy yendo! ¡Joder, tío! ¡No, último y tarde! ¡Ese es ese mid, eh! ¡Sí, sí, está arriba! ¡Ah, ok! ¡Eh, dime por la izquierda! ¡Le entro! ¿Vienes? Yo que ya sé lo que es un Veigar. Yo me quedo aquí farmeando. ¡Ah, vale! ¿Entonces te pongo aquí un ward? ¡Coño! ¡Hostia! He puesto eso más que nada para que... ¡Ah, ahí está! Tengo ulti, eh. Tengo... ¡Déjamela, déjamela! ¡No me jodas, tío! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¿Por qué? ¿Por qué ha vuelto a entrar? ¿Pero qué hace? Se le ha ido ahí la pinta, eh. Me puede venir Vi perfectamente ahora, eh. Cuidado. Por eso estoy yo aquí. ¡Ay, mira cómo me cuida! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Hostia, mírala! ¡Mis pájaros! ¡Toma! ¡Los tres! ¡Son mío, chaval! ¡Son mío! Dale, pero dale, dale, torre. ¿Qué haces ahí? ¡Wow, qué mierda! ¡Claro que se la quita! ¡Ooooh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo se lo hemos hecho! ¡Kakali debería de estar viniendo ya! ¡Nah! No tengo miedo, chaval. ¡Soy un macho! Dos minutos después está muerto. ¡Calla, coño! Pues sí. Intenta hacer... ¡Jiji, jiji, jiji! ¡Para, papa! Lo que tenía que... Bueno, no. No, porque claro, aún así se stunea. Aunque entre con la ulti y se stunea. Ya me he escapitado. Pero mira, mira cómo se queda aquí, mi niñera. ¡Joder, tío! ¡Qué asco de campeón! Si no le puedes, no te hagas daño. Está armadura y ya está. ¿Y ya está? ¡Hombre, por favor! ¡Qué poca vergüenza, tío! ¡Tengo tepe ya! ¡No! ¡Fuck! Bueno, al menos... ¡Ese se mide, eh! ¡Os baja Kali! ¡Os baja Kali! ¡Miros para atrás! Voy a ver si me da tiempo para ponerme en el seto y hago un counter-gang. Sí, a Kali, eh. A Kali se llega. Vale, eh... Siga ahí o sube, sube. Ah, vale. Siga ahí. Ok. ¡Vago TP! ¡Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, chicos! ¡Hay un puto coming! Tengo la última. A ver, eres ADC, no te puedes meter así, a lo loco. No, no, no. Yo cuando vi que saltó así, dije, pues ya está. No, tenía que haberme guardado el like. Joder, aún así, sí, habéis aguantado poquito. Está claro que a Kali... ¡Todo este tiene calado, eh! Yo es que hasta que no tenga mucha armadura, no creo que vaya a sobrevivir ahí arriba. No, 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 no. Isma, recuerda, eres una ADC en un tangue para iniciar. Da igual, es un hombretón, chaval, con dos cojones que no se diga, sin miedo. Es como un gatito que se cree un león. Buena comparación. Buena comparación. ¿Lo has escuchado, no, Isma? Te lo dedica. Tiene que haber esperado por el gordo Bueno, pero bueno Ay, que seguía el ping aquí, mierda Que el que me lo había roto ya Buena ¿Ves como esa armadura te la te ha servido? Chaval, que el sabe Se me ha ido a la pinza O no Ay, déjamelo No, no, no Ahí está, así me gusta Y ahora que me roba el que está ahí débil Que lo he visto perfecto Para la doble minion Lo debajo ¿Sabéis si tiene el otro ulti? El Cilea El importante Seguramente Vale, dos pollitos más, perfecto Bien, antes de que lance el ulti, perfecto Lo siento, es que no quería que lanzara ulti Así es eso Acaban de poner guarda aquí, está la B Es ese mid, estará viniendo Pero vamos, por si acaso No sé que vaya para allá ¿Has visto por qué me he metido a hacer al saco? Eh, dope Sí, lo supo Espérate que a este le bajé mazo A ver, habla Isma Hola Qué macho A veces estos cuches es super alto y otros hablan super bajito Ahí termino medio contigo ¿No? Está fuerte cuando los cuches no se me escucha Muy bien Me queda el blue, ¿Vale? Me queda el blue, ¿Vale? Vale Que me hace hilo Que aún la vi Lo dije Oh, hay un ward Sorry Chicos, río, chicos, río Ah, vale, que estoy muerto Vale Ya me he pido A ver, arriba AD, AP No me ha pillado Me cojo a la puta Lo he visto, tío, que grande Que no me han pillado Y me escapo Como un puto, pero Si, me voy a pillar esta, antes que botas Si, yo lo veo Ah, se hace hunde aire, que asco Si No, al menos no es el infernal ¿Qué es el acción, tío? Aire Un saludo, un saludo, un saludo A veces No puede leer todo el rato Efectivamente, estoy en medio de la partida No voy a estar leyendo el El chat todo el rato, chicos El lo lee cuando se muere, vamos Que siempre O voy 5-1, no sé Eso de, pues siempre, no sé yo No sé por qué se me ha metido así Y La buen hijo Le robé pollito otra vez Encima el grande Vale, jodete Si, lo sé, lo sé ¡Pum! Ostia, pues le podías haber matado Vale, ahí, buena Estoy, eh ¡Ping! Tengo miedo Tenía... No gasto el salto contigo, tío ¿No te usó el salto? El salto El saltito No ¿Qué hija de puta? Yo creí que había... Te había gastado... Oye, pues lo ha hecho muy bien, ahí Joder, yo creí que no tenía el saltito, tío No tenía el saltito, tío No tenía el saltito y me quedé en plan Coño, ¿qué hace esta? Me cago en la puta Me cago en la puta Un saludo a Soret Vale, te sube Irelia, eh Está subiendo, está subiendo Llego, llego Y la vid de Ira también Estaban mit antes Probable, sí No, a vida sigamos a matar No, a vida sigamos a matar La matas No, se ha alejado demasiado Aquí a los minutos de atrás sin robarte ningún No, 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 tú no ha... Ay, ay No, no me hayáis a pushar No quiero pushar Es ese mid, eh, chicos Os puede ir a Cali Cuidado Dios, hay... Cinco tentáculos, ¿o qué? Se ha metido y había... No sé cuántos había, pero... No sé cuántos había, pero... Tiramos bot, eh Dios, me dio miedo Ya tengo la ulti, ya tengo la ulti Fija, bruna Pues fíjate que creí que iba a ir a por mí ¡Ping! Perdón, perdón, pero... Es para... ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Me ha hecho gracia esa ¡Cuidado, cuidado! ¡Filean! ¡Filean! Sí, 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 estoy, estoy, estoy Tengo la ulti todo, eh Antes de que use su ulti Yo creo que le puedo reventar Si los primeras no puede, yo creo, ¿no? No Por eso mismo O si le metes ahí PUM To el burst de una No, no, no Contra esta no podemos, eh ¡Adiós, Isma! ¡Que no, que no! Calculado Calculado ¡Olé! ¡Pum! ¡No! ¡Justo uso la ulti! ¡Puta! Y encima me salta ahora Bueno, una cule se come ¡Que hago la puta! Joder, puto Cilean Tenía que retirar la ulti de una No creí que le fuera a meter tanto ¡Pum! 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 ¡Que buena gente, chaval! ¡Nooo! ¡Pum! ¡Así es Rago P, tío! ¡Así es Rago P! ¡He salido a Jay-chan! ¡He salido a gestalar! ¡Tú! ¡Tú! ¡Túru! ¡Tía! ¡Qué asco! ¿Cuánto va a llenar ya? ¡7-2! ¡Hostias! ¡Me duele el culo! ¡Eh! ¡No! ¡No lo cuentes! ¡Jejejeje! Tío, por favor ¡Tengo TP! ¡Va! En bote está... No, pero es que van a intentar tirar ¡Ay! ¡Que no tengo TP! ¡Coño! ¡Estoy yendo! ¡Suena! ¡Hay un puto comín! ¡Hay un puto comín! ¡Baitea ahora en cuanto me veas cerca! ¡Que tengo la E! ¡Tengo ulti! ¡Esto va a salir mal verdad! ¡Vale, vale! ¡Baitea! ¡Baitea, baitea! ¡Que te salte! ¡Baitea! ¡Sin miedo, chaval! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo, que mueres! ¡Ya! ¡Yo también me he dado cuenta! ¡Yo me estoy yendo por si se te lanzan! Bueno, así la ulti no la has... La has tirado para otro lado, ¿no? ¡Que no tenía ulti! ¡Ah! ¿No me ha dicho que sí? ¡No! ¡Pues espérate! ¡Que creo que te he ignorado! ¡Ja, ja, ja! ¡Tío! ¡Que por un... ¡No sé! ¡Quería haberte escuchado que sí! ¡Falló mío! ¡Falló mío! ¡Sí! ¡Van a top, eh! ¡Seguramente! ¡Papá abajo! ¡Papá! ¡Echaré para pulsar esto! Eh... ¿Estás seguro de que... de que te... deberías de quedar en el Thread? ¡No! ¡Pero me lo quedé igual! ¡No! ¡Pus up! ¿Querías que utilizase los mails realmente? ¡Me daba igual! Voy a... Voy a Blue, ¿vale? He salido Franklin. Vale. Salve a Ion. Cristian. Venga, salado y levantando... Vale, estoy subiendo, ¿vale? Aguanta y... Que... Creo que te suben, si no me equivoco. ¡Uy! Me tiraste un poquito mal. Estoy subiendo. ¡Os bajan! Mira, mira, está subiendo. Mira, mira. Estoy aquí, estoy aquí. Confía en mí. Confía en mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Pringada! Es más, ha sido gracioso porque la W la ha metido en mi stun. Voy a por la VI, ¿eh? ¡Ah, coño! ¡Estoy yendo, estoy yendo! Por aquí, por aquí, por aquí. Pero, tío, que tienes esto... ¿Qué coño ha pasado ahí? No sé, yo me quedé igual. Ahí está, perfecto. Bien, y no gasta la ulti. Tengo la ulti, ¿eh? Si vemos a otro, a por él. Tiro. Ya... Hora... Yo qué diría que es el Dracky de... de Océano, ¿eh? ¡Hostia, cómo veis ahí! Tio me ha robado mi fan tío report Tiritiritiriti Me da miedo Irelia Irelia me da miedo Tengo miedo Hostia ahí están todos boys Uye Corre tú, ¿no? Nos sorprenderás Vale, Dragon Ape Si van a por él Atentos, ¿eh? Vale, a lo mejor Ha puesto aquí guard, esto está guardado Eh... Puto Dragas Voy a intentar robárselo Vamos, no me jodas Bien, además he conseguido una carga Porque creo que me lo he hecho con la Q1 Ok Es que me fui un puto pelo, bueno Con los cojones Dejadme el guard Bueno, el dragón es nuestro, chicos Fue nuestro ¡Estoy yendo! ¡Eh! ¡No le estuve! ¡Qué pierda! ¡Maldito W! ¿Qué doble? ¡Qué golfa! Sí ¡Qué golfa, tío! Vale, yo me debería de ir, ¿eh? ¡Va a ver! Es probable Yo tengo la E, chicos Si veo que se mete alguien ahí a full Le trae una buena, ¿eh? ¡El gordo! ¡Joder, cabrones! ¡Mierda, ahí mejor! Tengo miedo Tengo 1.900 ¡Hostia, mira, mira, mira! ¡Qué cabrón! No, no, ya le había tirado la W Bueno, pero tengo la ulti Me va a tomar por culo ¡No! ¡Son ahí, hija de...! ¡Asquerosa! Nada, te voy a reportar, lo saben A ver si me saltan ¿Saltarme, coño? ¿O no? Eh, buena ¡Joder, hizo flash! ¡Qué cabrona! ¡Ese flash! Pero bueno No hemos gastado el flash, así que No está mal Y en ello no tiene flash, ¿eh? Déjame el gordo ¡Joder, mancho! ¡No, no! ¡Minions, no! ¡Bien! Bueno, me queda uno Con la Q El otro ya con el básico Vale, buenas, chicos ¡Déjame esos! Vale, no ¡Suéltalo, coño! ¿Qué es esto, por Dios? Tengo cuantos ultis aquí ¡Toma! ¡Oh, retirada! Tengo el stun, ¿eh? Tengo la ulti ¡Qué hate! ¡Ay! ¡Qué bonito! Espérate que en cuatro tengo otra vez el stun, ¿eh? Y vamos a por... ¡Seguro, seguro, Dope! ¡Corre! ¡Seguro! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Bien, zona! ¡Va! ¡Bien, chicos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Retirada! ¡Bien! ¡Ah, está bien, está bien! ¡Uy, mira, bot! Está ahí casi, casi ¡Joder! ¡Hostia, le he emitido a Vico la ultima, hecho! ¡Puto Veigar, tío! ¡Cómo el albaqueo de esta skin! Me encanta La traje es de las mejores skins del juego Contra estos yo creo, fíjate, que hay zonias Yo creo que sí Voy a pillar zonias, ¿qué coño? Vale, tengo zonias Defiende pa' bot ¿Qué? ¿Que defiende bot? No, que voy pa' bot Lo ha dicho ahí tan rápido que he dicho Estaba Irelia por ahí Yo voy positivo haciendo KS Esto, ¿eh? Ya me veo yo Puta Asqueroso Voy a mid, ¿eh? A ver si puedo pillar a Kali dentro de la E Al menos dentro Bueno, con la W se la quita la carona Yo quise quitar la E Pues con la... Sí, con la W sí Porque me traes como una especie Como de mini-flash Ya, ya, ya Se va, se va No Déjamelo gorda No, es que no llego Oh, pues sí, llego Tú, tú, tú No había gordo Tú, tú, tú El pollito Con el gordo me refiero al gordito, ¿eh? Que... Como se le va a quedar Linde Torres decía rápido Y en vez de... El pollo Un abrazo 6-3, ¿eh? No Pero... Eres un veígar No, mira, yo sé que me voy a hacer A veces a veces te otro visto Guarda aquí, ¿eh? Cuidado No, cuidado, ¿eh? Chicos Ay, puta Ulti-Zilean Qué asco, tío Fuck Fuck Me cago en los minions Nada, pues Gragas full tanque Joder Coño Qué golfa Y se escapó a nada A la mierda Y me encadilla voy ¿Dónde vas, tío? Qué motivado, ¿no? Espera Tío, me quería ver Querías vengar mi muerte, ¿verdad? Me ha visto morir Y ha dicho Buah, chaval A mi gago no lo tocáis Vale, a mí Gragas Luego se me da bien en mi Sigue, sí Tiras, ¿no? Sí, tíralo, tíralo No tiene ulti, ¿eh? Eh, Zilean Vale, pero Zonio sí ¿Te jode la bomba? No, menos mal Pues no, no te la jode Ese flash Fíjate, creo que sobraba Pero tú, inhibi, inhibi Sí o sí No sobraba Porque yo creo que tenía ulti No, no, voy a mid No, pero está bien No pasa nada, hombre No No me jodas A tomar por culo ¿Qué hago una puta? Tengo TP Vale, si esa estaba en bot Vale, yo creo que me da tiempo Al menos puse esto así Acero el dragón Ahora en un momento Me van a venir ya Me piro No me puedo quedar Acero el dragón Por si acaso Ya me vi Como odio la mierda esta Que se muevan Joder, pues sí que hay metos Vale, yo estoy aquí en top Vale, vale ¡Uy! ¡Coño! Fallo mío No vi a Irelia, tío Si no le había jodido el TP Sorry, chicos Bueno, pues puse esto ¡Noooo! ¡Qué fail, tío! Y todo por los malditos bichos ¡No, no puedo! Joder, tío ¿Cuántos CC tienen? Sí, sí, eso sí Tienen muchísimas CC Arco, tienes que hacerte armadura Tienen una... Sí, ya lo sé Lo diré Una Irelia y una Vica Son tanques si pegan Ya Que ya, que ya ¡Jejeje! Hijo de... me ha jodido el vaqueo, o sea, hijo de puta Déjame en paz, rubio, coño Comprate, amigos Corre, Vegas, corre Voy a vaquear aquí dentro Buena Ahora sí, ya puedes correr Que va a ir Elia, vamos Venga, contra esa Ni de coña, niño Yo estoy yendo a bot Voy a pillarme el gorrito Harry Potter, chicos Si la matáis Vale, varón, 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 varón Vamos a varón Voy Vamos a varón, chicos Buena Gracias por la suscripción, Lucas, Isaías Y gracias por el hosting Rudy Pero... ¿Por qué? ¿Por qué hacéis allí? Estoy yendo, estoy yendo Aguanta, aguanta todo lo que puedas Sí, vamos arriba, vamos arriba No Y ya Sí, vi, Ángel, la bomba Llegamos todos, llegamos todos Bueno, si llegamos todos es relativo, pero Tengo la ulti aún, eh No, hasta tres ultis Ya no tengo mi ulti No, no, por culo Y otra vez la puta zona Qué asco de zona Tío No sé cómo coño lo hace No, no, varón, varón Pero cómo lo haces, tío He tirado mi ulti Se ha comido toda mi ulti ¿Y aún así te la has quedado? ¿Le has dado el ulti un básico al final o...? Claro, ha quedado con 10 de vida Porque yo le di un básico Pues muy feo, tío Me parece muy feo por tu parte, ¿vale, tío? Las casualidades de la vida No, tío, me parece muy feo, tío Mala persona eres, tío ¡Hostias! ¡Majil! Haz de cebo ¡Eh! ¡Mis cojonis! Te va a faltar, te va a faltar Ya, es probable Sí, me ha alejado ¡Correr! ¡Oh, buenísima! ¡Correr por vuestras vidas y vaquear a bot! ¿Me ha dado cuño? Vale, id vosotros Yo pasaré mi equipo Yo me quedé aquí Esto es mío, esto es mío, déjamelo No, no llega tiempo Ahí me pica el ojo, tío ¿Me sale el da de Woller? ¿Me ha quedado yo el da de...? Vale, uy Nadie ha visto eso Creo que sí, porque esa risa de fondo Alguien la ha visto Chicos, atentos en mí Que a lo mejor se me tira la idea Estaba por aquí Ah, no, mira Ahí está Deberíamos abusar Estamos bien Ah, qué mierda Eh, bot, chicos El Inibi a bot El bot El bot está El Inibi pelado Peladito, peladito, eh ¡Toma! ¡Joder! Tengo la E Tengo la E Sí, el Inibi a bot Yo me quedé Bueno, no Un minion Joder, qué mierda, coño Qué mal lastigo A la misma torre a esta No me matan, tío Vale, bien Buenísimo Ponga aquí En el guard ¡Ojo, ole! ¡Pamí! ¡Una mierda! ¡Pasí los cojones! ¡Pasona! Ese support ahí Dí que sí Eso sí que es un support Que se ha quedado la gil, coño Buena, chicos Ahí está Ahí está Ahí está la partida Ha estado bastante interesante Me lo he pasado muy bien Hacía muchísimo tiempo Que no jugaba con Vigari La verdad es que me fue Me encanta este campeón Y pues nada más, chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Déjenmele Que hagan comentarios Qué os ha parecido Y hasta el siguiente